Relocating Si no Que aún así Tengo que esperar Me quedo loco Es la primera partida Si con partida te refieres a Ranked Si Pero ya tengo el 2 subido Be careful Attack I myself are one I've got a computer please Yeah ¡Oh, Dios mío! Que guapo, tío Que guay, que guay, que guay Disturbed Ah, bueno Ay John Kramer Bueno, tenía que hacerse el totem, sí o sí ¿Qué lleva? O a esto Ojo Sí, ¿no? Todavía se me iba, tú No hay cult Tiene, tiene todavía No sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me regalan kills! Oye, soy yo, tío Que alguien me confirme Si se ha visto el hit De la ulti Del bicho ese, ¿no? ¿O no? Nadie ha visto el hit De la ulti de cama En la tía esta En la Daji Oh, y me lo ponen el rojo Yo creo que sí se ha visto, ¿no? Como realmente, pero bueno Mejor para mí Voy a tener que vender Una polla Yo no vendo nada ¡Oh! 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 ¡Qué putada! Que nuestra salsa la que va a decir resubido Porque no va a ser resubido ¡Qué bonito, tío! Cuando sale así de precioso ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Noooo! ¡Noooo! Ya no tiene golpe ¿Qué ha hecho? ¿No ha llegado? Un Forge ¿Qué me puede decir si para que almuerzo de español o guiri? Esa edad de mínimo, vaya ¿Qué es lo que me puede decir si para que almuerzo de español o guirié? Nooo 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 ¡Juño! ¿Por qué se ha curado? Cuidado con el Jotus, eh ¿Qué the fuck, pío? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué? ¡Oh, Fortuna, eh! ¡Si me da, tío! ¡Guau! 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 ¡Cosa que va a ser! Por fin, tío, no soy yo el puto fracasado Al que le están ganando 28 millones de veces sin que su equipo se haga nada, tío Por fin, no soy yo, tío Por fin El puchero del tapeure de la mama viendo a Julio Aleluya, tío, aleluya La mejora de esto es 600 siempre, ¿no? O sea, es 600, perdón Siempre ha sido 600, ¿no? ¡Dialo! ¿Qué es eso? ¡Oh, que es eso! ¡No, que es eso! ¡No, que es esto! ¡H nouns, ahora! ¡H nouns, ahora! ¡Eh! Toma Bueno Vamos a matar uno El Kama me ha saltado el 1 Gracias a eso he pillado a Nike Y no he muerto No le he gastado bis al Toth La verdad es que ha sido un poco lamentable la rotación Podría haber sido infinitamente mejor Pero bueno Skill issue supongo, ¿no? Nada más Lo que es Gracias por cancelarte 1 Bueno, bien Así este tío me deja cargar un poco más Fuck Hay que darle al 2 Theory No vive Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva Caballo 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 en lo más profundo de la naturaleza Los animales allí rezan para no encontrarse con él Y una ardilla salió a recoger sus hueses Y el caballo lo fildeó Y la ardilla fracaso ¿Pero qué canción es eso? Póntela Sí, ahora mismo Eso mismo estaba pensando yo, tío Eso mismo estaba pensando yo Añade a la cola, sí Sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!